Otra vez tengo que grabar el pelotudo este Pedro, abrime, tengo que hacer un par de preguntas Dale, jefa Eh, tanta violencia, hermano ¿Vos no estabas adentro? Sí, pero te estoy esperando afuera porque los invitados me lo suelen esperar afuera Porque es una cosa mía Es una cosa mía que me gusta a mí, pero me invitó afuera Bienvenida a mi casita hermosita mía Gracias, ¿cómo estás hoy? Repiola, sí voy a grabar un videito con vos ¿Qué estabas haciendo? Estaba acá, esperando usted, hace media hora afuera de mi casa, ¿no? ¿Qué estabas comiendo? Arroz con verdura, que me lo cocine al mediodía Y ahora que son las 7 de la noche, las 8 de la noche, me digno comerlo Pero bueno ¿Solo arroz con verdura? ¿Tarías vegetariano o vegano? Estoy en proceso, onda Mi idea es terminar siendo vegano Pero está costando una bocha O sea, ahora estoy en el proceso de ser vegetariano para fin de año ser vegano Pero debo admitir, hace un par de días me clavé una pechuguita de pollo Porque no puedo, o sea, me recuesta Pero sé que de a poco lo voy haciendo más Porque cada vez estoy comiendo menos carne Cada vez menos carne ¿Qué preferís, té o café? Café, guacho Café Antes era muy fan del té a niveles extremos A la gente que me conoce hace mucho en los videos de mi casa Sabrá lo que era adicto al té Pero últimamente el café me pudo más Y ahora estoy a full del café Y los té no tanto Mirá, me salió respumoso En mi casa, guacho ¿Estás listo para que te haga un par de preguntas? De eso se trata el video, ¿no? Bueno, dale, empecemos ¿Ganás mucho dinero con YouTube? Yo no sé por qué mierda te hice elegir las preguntas vos, boludo Sí, ganar gano y gano bastante Pero, pero Hay un, hay un pero Entre medio bastante grande Que sí, yo gano mucho Pero gano mucho Para un pibe de 22 años Que solo se dedica a YouTube Pero yo tengo tres proyectos O sea, yo tengo La marca de ropa Tengo YouTube Y tengo la música Entonces, de ese mucho total que gano Todo lo reinvierto Y yo me quedo con poquito Por no decir muy poco Porque todo lo demás lo reinvierto todo el tiempo Entonces, nada Yo gano Pero me dejo mi partecita Si tuvieses que pedir un deseo Uno solo ¿Cuál sería? Creo que sería La paz mundial Y la mod de todo el mundo Dale Nada, guacho Que el Rubio me dé bola Por ni una puta vez, boludo Hace cuatro años Le vengo rompiendo las pelotas Ahí, Rubio ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Y no me da pelota Me sigue sin dar bola, guacho Fui a sus dos torneos Bueno, a su torneo y al de Lolito Lo vi un montón de veces Hablé con él Me sigue sin dar bola Pero bueno, ya me resigné Ya está Ya soy grande No le voy a andar rompiendo las pelotas Ya está, ya está Bueno, hablando de YouTubers ¿Hay alguno que te caiga mal de Argentina? No Y eso es que me lo han preguntado bastante esto Ningún YouTuber me cae mal O sea, a ninguno yo digo Guacho, ese chabón lo detesto Pero sí me han decepcionado Y varios Pero caer mal ninguno ¿Cuáles son tus gustos de helado favoritos? Te iba a mostrar eso porque sabía que me lo ibas a preguntar No tengo más el kilo de helado porque creo que me lo bajé ayer o hoy No recuerdo bien Pero mis gustos de helado favoritos son Desde el primero hasta el último es Menta aranizada por encima de todo Dele en una oportunidad Ese sabor no es sabor adentrífico Créanme Menta aranizada Chocolate con almendras Frutilla la crema Y crema del cielo Así, re de nene Por acá preguntan Si tu novia compra ropa de tu marca Si compra Guacho, tiene al dueño de novio hermano Tiene al fucking dueño de novio O sea, ¿cómo no va a tener ropita esta hermosura mía? Bueno, ya que estamos acá ¿Qué? ¿Alguna vez imaginaste lograr todo lo que lograste? Hasta el día de hoy todavía no caigo De todo lo que logré y lo que tengo O sea, atrás mío está la placa del millón Y ahora somos 3 millones Tengo el local de ropa Está ahí, existe Tengo la música O sea, no entiendo absolutamente nada Todavía no caigo Todavía no caigo Allá veo un arma ¿Crees que tenés buena puntería? Papi, papi, papi Papi A mí vení a hablar de esto A mí, mirá Allá Vas a ver que hay 3 venus de miro Ahí uno ahí, ¿no? Ay, mira todo, me pegaste re fuerte Ay, en la cara no En la cara no, sí Es que me nace la puntería Que es que, a verá Uy, al lado, ¿eh? 3 tiros, 3 bajas Me quedan literalmente 3 tiros, creo Puta, vean lo que está de puta 3, 2, 1 Oh 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 Un tiro más No, no, quedan 2 tiros Mal arrocapo Ay, boludo, 1 de 3 está bien Me pegaste en la jeta Perdón No pasa nada ¿Cuál es tu artista musical favorito? Shader Smith Y eso lo sabe todo el mundo ¿Te considerás culto en algún tema específico? Siempre fui bueno y siempre me interesó todo el tema del universo y cosmos Siempre fui de leer mucho sobre esas cosas Así que en eso capaz que sí, en el universo ¿Cuál es tu libro favorito? Cosmos de Carl Sagan Lo recomiendo Es para cualquier edad Y es un libro súper completo Muy científico Por ahí no lo entienden Pero si se ponen, lo van a entender ¿Te gustaría volver a jugar Fortnite? Yo sé y soy consciente De que dije explícitamente Que quería que Fortnite muera Pero que muera Al punto de que hice una juntada de firmas En la que junté 100.000 firmas Para que Fortnite deje de existir Pero hace poco Salió el Fortnite 2 Y hace dos días enteros Que tengo mi computadora así Yo no sé si esto es el ano del mismísimo demonio Pero esta mierda no se mueve de esta puta posición Y tengo la computadora prendida hace dos días Y se sigue sin mover O sea, yo no entiendo qué pasa con esto No quiero Caca de perro Fue la palabra o la frase más nombrada que escuché hasta ahora Yo sé que ustedes esperan verme con esto Pero si yo les contara la cantidad de mensajes A diario que recibo preguntándome Pedrito ¿Cuándo la nueva serie? Pedrito nos prometiste que ibas a traer una nueva serie Hace dos semanas Yo sé que prometí cosas Y que no cumplí Yo sé que hace cuatro semanas vengo diciendo Esta semana voy a alargar la serie de mods Pero tengo un problema Que yo no entiendo como Willyrex y Vegetta no lo tienen Que es Mis mods no se pueden instalar Porque no son combatibles O sea, este mod no se puede instalar con este Porque este es para la versión 1.7347 de Minecraft Y este es para la 1.2 Y resulta que este no lo puedo instalar en este Minecraft Porque este tiene un problema con otro mod Entonces, cuando estoy instalando mod me frustro Le pego la computadora y me voy a dormir Pero ahora ya tengo amigos que me están ayudando Y creo, sin mentir ni prometer nada falso Que no puedo cumplir Que esta semana O más tardar los inicios de la otra Ya voy a poder subir y grabar mi primer video de la serie De Minecraft De mod Lo mejor que van a ver en su vida Básicamente ¿Sos celoso? No No, no, no O sea, no Tipo, en todas las relaciones que tuve Yo soy consciente De que nunca fui celoso O sea, nunca fui tóxico Nunca fui celoso Siempre libertad y amor para todos Flex La mejor La mejor ¿Qué pasó con tu canal de música? Eso es otro tema Es como la serie de música Como la... La serie de música Como la serie de Minecraft O sea, yo prometí Hace bastantes meses Yo acá estoy No sé por qué Me estoy ganando la fama De que soy un prometedor en falso No, pero hablando en serio Todos tenemos justificación Yo sé que he dicho meses anteriores Que ese mes iba a publicar un nuevo tema de Cosmic Que al mes siguiente iba a publicar otro Pero cuestión Cosas de la vida Conocí unos productores Que actualmente son los míos Y me dijeron Pedrito No publiques esos temas por nada en el mundo Porque son demasiado buenos Y vamos a publicarlos todos en un álbum Y nada Estoy en proceso de salir al álbum Y cuando termine el álbum Van a ser todos publicados Y eso es todo ¿Dejarías YouTube Para hacer con tu marca de ropa? No Yo siempre tuve como la mentalidad De que Loco Tengo una marca de ropa Tengo YouTube Tengo la música Y puedo con todo Puedo hacer todo a la vez Y no dejar nada Para dedicarme a otra cosa Lo que sí Hay algo que es un problema Que no duermo una chota Sue duermo una o dos horas al día Hace meses Por eso mis ojeras Pero Lo puedo soportar un par de años más Antes de que me muera De sobredosis de cafeína ¿Extrañas algo o a alguien? ¿Al Justin drogadito? No, mentira No, al Justin drogadito No, lo puse ahí Por el morbo del video No más ¿Ves ese botón que dice aquí imprimir? Ese botón va a dar la respuesta De lo que yo extraño Y realmente quiero volver a tener en mi canal Ahora mismo se está imprimiendo Pero pasemos a la siguiente pregunta Porque estaba bastante Bueno ¿Qué fue lo último que te compraste? Oh Lo último que me compré Mi última adquisición Que fueron varias En realidad fueron Cosas para la música Me compré Este micrófono Audio técnica De la puta madre Y esta placa de video Placa de sonido No de video Que es portátil Porque en realidad La puedo poner en cualquier lado Para conectarla A la notebook Y tener un estudio Portable Para mis viajes Y poder grabar mis temas En cualquier lado Hasta en mi casa O sea Entero Se imprimió Se imprimió Y se imprimió bien Yo sé que muchos desean ver esto Sé que muchos Extrañaban también A esta persona Pero el canal va a volver El señor Pañordo No bro No en serio O sea Literalmente lo extraño O sea Literal Es como que Guacho Necesito volver a hackear Twitters Cuanto antes ¿Podría decir que este fue El mejor año de tu vida? Si En realidad lo digo Todos los años Porque todos los años Que siguen Siempre son mejores En el anterior Así que Puedo decir que hasta ahora Es el mejor año de mi vida Pero quiero ver el 2020 A ver que Que mierda me espera ¿Sueles tener respuestas preparadas? Hay algo que dicen por acá Que es ¿Le dices a tu novia de mi parte Que es la chica más hermosa Que he visto Y que hace una pareja tan linda? Son la chica más hermosa Que he visto Y hacen una pareja tan linda No me apunte No me apunte Hermosita ¿Te gusta la música? ¿Sabes? Palda guacho ¿Sabes tocar algún Instrumento? Si, obvio ¿Cuál es? La batería La guitarra Es más Soy profesor de batería Sé tocar el piano Toqué en su momento El violín Sé tocar la flauta Hice teoría de solfeo Tu culito No ¿Tu novia la pasa bien con vos? Si 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 ¿Alguna vez dudaste De tu sexualidad? Yo creo que todo el mundo En algún punto de su vida De su sexualidad De su Pero Obviamente Si me he hecho preguntas A mi mismo Si he dudado Pero siempre tuve mi respuesta En claro Y sé lo que soy Y sé lo que me gusta ¿Te has besado con alguien? Que me gusta tu culito Aclaro ¿Ok? Es lo único que estoy enamorado Y lo único que me atrae Tu culito ¿Te has besado con alguien De tu mismo sexo? Recuerdo Recuerdo Si Lo decía como un montón de veces No pero si O sea Yo tengo un amigo Que se llama Alexis Te mando un saludo Que cada vez Que salíamos de joda O hacíamos alguna fiesta En alguna casa Principalmente la de él El chabón se ponía en pedo Y agarraba a todos los pibes Y iba dando picos Entonces yo estaba hablando Con ella y la nada Me agarraba en la cara Y me daban un beso Y yo como ¿Ok? ¿Harías un video Con Yago Cabrera? Decime una Decime una Respuesta lógica A eso Si Decime vos No Me espalo No quiero ¿Sos feliz? Si Si Realmente Estoy en un punto de mi vida En el que puedo llegar a decir De verdad Soy feliz Literal ¿Y cerrarías tu canal de YouTube Por un millón de dólares? Ay ¿Para qué si ya los gano? ¿Te dejaron la frenzón alguna vez? Si guacho Pero onda Alguna vez Como si fuera alguna de tantas En el 99% de mis casos Me han dejado la frenzón Seguiste teniendo Launchpad mini El launchpad mini Guacho Pero qué pregunta No, 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 no Acá está Mirá Para los viejos del canal Con esta mierda Apretando cada cuadradito Puedo hacer música Y yo me acuerdo Que en el 2018 Prometí un video Entero Mío Mezclando con esto Y ahora que sé de música Porque tengo productores Que me acompañan Lo voy a poder hacer realidad Así que si este video Llega o supera Los 100.000 likes Voy a hacer un video Como si fuera un set De DJ Con esta mierda Y esto lo cuido como un bebé O sea Desde que me lo compré Lo cuido como un bebé Y lo voy a acostar a dormir ahora Dulce sueño Fumate la cucha de tu madre ¿Fumaste alguna vez? Creo que cuando tenía 15 años En una fiesta Por el mero hecho De probar Probé el cigarrillo Tipo hice Y no me gustó Y además Tipo nunca más O sea Literalmente Una sola vez en mi vida Y no me gustó Perdón Si no hubieras sido youtuber ¿A qué te hubieses dedicado? Yo creo que hubiera seguido Alguna carrera universitaria De las que seguí Odontología o cine Pero de igual manera Sé que nunca No hubiera sido youtuber Porque literalmente Es lo que más amaba en el mundo Lo que más amo Y cuando amo algo Lucho hasta tenerlo Literal Como Tuculino ¿Te gusta todo tipo de arte? ¿El arte de Tucuna? No, sí, guacho Miren esto O sea Ustedes me conocen Pinto hasta lo que se me cruce Me dan un foco Hago un video pintándolo Y con mi chica Tenemos varias pinturas Que hacemos juntos Acá tenemos otra Y sí Me gusta todo tipo de arte Todo ¿Pensaste en dejar YouTube? Sí Y lo pensé Pero mil veces O sea Yo creo que Este es el primer año En el que digo No voy a dejar YouTube O sea No sé O sea Este es el primer año En el que realmente Por mi cabeza En ningún momento Se pasó la palabra Voy a dejar YouTube Sí Me voy a tomar un descanso Pero no dejar YouTube En ningún caso Ni a palo ¿Alguna vez lo dejarías Por la ropa o la música? No Como dije antes Yo tengo mis tres proyectos Y mis tres proyectos Siempre van a estar conmigo Si en algún momento Uno es súper importante Con respecto a los otros Frenaré un poco más en los otros Pero nunca lo voy a dejar Morales loco Son las 3 de la mañana Dejame dormir papito Dejame dormir una vez Hasta la gata lo dice Mirala Dejate dormir una vez Pero sí Lo extraño ¿Te gustaría mudarte? Sí Cuanto antes En realidad me gustaría mudarme Porque ahora estoy con vos Este departamento Por eso nos queda chico O sea Ya en este video Lo recorrimos entero Para que te des una idea O sea ¿Tirías a vivir a España? Tuve la oportunidad De irme a vivir con Robles La casa donde él está viviendo Ahora ya en Andorra Le íbamos a vivir entre los dos Y íbamos a alquilar Ahí la casa entre los dos Pero En algún momento Si el país sigue como sigue Me voy a tener que ir Porque estamos en una crisis Que es incontrolable ¿Sabes darle abrazos a tu novia? No Me siempre caigo a la puta Ay me pegaste con el celular En la frente Mamita Más cuidado ¿Te molesta que se burlen Tus orejas? No En realidad yo siempre fui De esa persona Que siempre se cagó De risa de sí mismo Entonces por eso Capaz soy youtuber O sea Vos ves a una persona Como yo Decís Esa cara no es normal Pero aún así Soy youtuber Y tengo mis cosas Y mis suscriptores Y si uno no aprende A reírse de uno mismo Nunca va a aceptar Ni nada Lo que le digan los demás Y no es cuestión de aceptar Es simplemente Que no importe Y así que Lo que me digan de mí No me importa Es más me cago de risa ¿Estraño de un swag? Si extraño de un swag ¿Cómo quieres el negro? O sea Con él viví Creo que el mejor viaje De mi vida Y odio que lo extraño Odio que lo extraño ¿Harías otro tema con él? Creo que es la única persona Con la cual quiero hacer Un feat en mi álbum Mi álbum No iba a tener feats Iban a hacer todos temas Míos solos Pero terminé deduciendo Que lo mejor iba a ser Tener algún par de feats Así que Ojalá Él acepte Ojalá Me re gustaría ¿Te gusta ser alto? ¿Por qué te ponés ahí imbécil? Sí, me gusta ser alto Y me encanta que me lo recaiquen O sea De igual manera Todo el mundo Que me ve por primera vez Me dice Guacho Sos real Y es como Gracias Ya lo sé ¿Comerías tierra? ¿Quiere? Si comerías tierra No, no, no La lavanda no Lo voy a probar solamente Por el mero hecho De que yo de chiquito Cuando era un caníbal Comía tierra No, no, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no puedo Cuando quedaste Lavás el orto en el video Es totalmente horrible Guacho Y obvio que me lavo el orto En el video Yo no entiendo Te sentí seguro de vos Yo no entiendo la gente Que se lava O sea Vos vas a cagar Hacés tu caca Hacés tus necesidades Literalmente Alargas un sorete Tamaño oficio Y después te limpias Con papel higiénico Y te queda Todo el resto de caca En el culo Primero se lava Con el video Y después Guacho Me estoy Literalmente Estoy sintiendo Muy sensible el ano Igual me gusta Le sentí seguro De vos mismo ¿Qué te parece? Guacho Obvio Pero En su medida Lo justo y necesario Porque si me fuera Muy confianzudo Estaría tirando Un buen edificio Pensando que voy a sobrevivir Pero no ¿Tarías tatuajes? Me encantaría Es algo que me quiero hacer Desde hace años Pero todavía no encuentro El momento Y tatuaje indicado Sé que lo voy a terminar haciendo Pero no es el momento todavía ¿Algún día vas a hacer Conciertos de Cosmic Team? Guacho Me estoy cantando de frito Y tengo mucho olor a caca Hay mucho olor a caca De verdad Hay mucho olor a caca ¿Vos viniste al baño antes? Guacho Este es tu olor Este es tu olor Este es tu olor Olor a tortilla frita Pasada por agua Encima El olor a la mierda Empezó cuando abriste esa poronga Guacho Tengo todo el culo mojado Literal ¿Por qué mierda Hice esto Te bañas seguido? Sí Con agua y con jabón Pero La mejor También Lo justo y necesario Nada del otro mundo Afa ¿Fuerte? Afa Afa ¿Fuerte? Me estoy cansando de frío mucho ¿Te consideras famoso? Famoso en Maradona Yo no soy famoso ¿Te gustaría que el demente se quede en YouTube? Me encantaría O sea Es uno de mis mejores amigos Pero como soy su mejor amigo Yo lo voy a apoyar en cada decisión que tomen Yo le he dicho Varias veces Que no se vaya Pero él tiene sus motivos Y yo lo respeto Y es mi amigo Y que él haga lo que quiera ¿Puedo hacer la última pregunta? ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí, guay, yo no amo ¿Puedo hacer la última pregunta?